El presidente Roberto Ortiz inaugura el monumento a Domingo Faustino Sarmiento en San Fernando, provincia de Buenos Aires. El gobierno que encabeza Juan Domingo Perón compra los ferrocarriles de capitales franceses, una de las primeras nacionalizaciones de empresas que realiza Perón durante su gestión. Se anuncia oficialmente que el día 17 de octubre de 1976 habría elecciones generales y de constituyentes. El golpe de estado del 24 de marzo impidió su realización. El partido del 24 de marzo impidió su realización en la ciudad de Buenos Aires. El partido del 24 de marzo impidió su realización en la ciudad de Buenos Aires. CC por Antarctica Films Argentina